A mí me gustaría profundizar o buscar ejemplos o tratarlos de forma quizá más tangible la aguja por la atención, la propiedad de la tecnología y del desarrollo, los efectos sobre la salud mental, la obligatoriedad de la tecnología que estamos viviendo, las cámaras de eco que has mencionado, Manuela, la gratuidad de la tecnología, la responsabilidad de la Administración, pero primero prefiero abrir el coloquio y, bueno, animar a la gente a que pregunte, reflexione o de la opinión. Bueno, yo voy a recuperar un poco el tema, igual que más ha mencionado Elena, pero luego han surgido también cuestiones en las demás charlas que tienen relación con la educación y la infancia. Habéis explicado muy claramente y de forma muy sencilla de entender cuál es el problema de todo esto y cómo se acrecienta ese problema cuando estamos hablando de la infancia. Y, sin embargo, nos encontramos con un entorno educativo en el que cuanto antes mejor, hay que enseñarles a utilizar desde que tienen dos años, porque los van a tener en la mano y cuando se lo saben, se lo saben usar mejor. Están usando aplicaciones con identificación personal y con transferencia de datos personales desde cuatro o cinco años. Se les reparten dispositivos individuales privados a partir de nueve años, basados en grandes tecnológicas como pueden ser Google, Microsoft, etc., que empiezan ya a recopilar datos desde esa edad para evitar discriminación y a que todos se les pueda saquear por igual. Se ofrecen talleres en campus tecnológicos, ahora que viene la Semana Santa, para enseñar a los niños a ser influencers o a ser youtubers. Yo os quería plantear un poco la pregunta de cómo nos sacudimos esta sensación de estar arrojando a los niños a la infancia a esta vorágine fagocitadora de datos que al final, recopilando todos estos datos desde ellos y generando perfiles, tomando decisiones acerca desde ya, desde si necesita un apoyo escolar o no, cómo nos sacudimos esa sensación. Y si no es una sensación, que me autorrespondo casi a la pregunta, si no es una sensación y realmente es lo que estamos haciendo, cómo hacemos para convencer de manera tan sencilla y tan clara como habéis hecho vosotras a quienes toman esas decisiones, ¿no? Centros educativos en los... Centros directivos en... Perdón, equipos directivos en los centros, administraciones educativas, familias que no tienen preocupación, pues porque igual no son conscientes o se dedican a otras cosas, etc. Yo es que creo que es muy urgente ya el empezar a cambiar ese tema y especialmente además con los niños, porque con todos nosotros es muy importante que empecemos a comportarnos de otra forma y que se conozca la realidad. Pero claro, es que los niños, como tú has dicho, o sea, los estamos lanzando ahí, estos pobres sí que no han dado ningún consentimiento, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez... Hombre, sí que es verdad, desde que empezamos a hablar de esto hace ya unos años hasta ahora, la sociedad va siendo cada vez más consciente y quiero creer que los políticos también y desde luego tenemos que hacer que lo sean porque, tú lo has dicho, es decir, el sistema educativo está en manos de Google, dependiendo de las comunidades autónomas y demás, los colegios, las aplicaciones que se utilizan para dar las clases online, que encima la pandemia nos ha metido ahí en la universidad. Nosotros, desde luego, usamos Google y Google y Google. Es decir, estamos obligados a dar todos los datos de todos los alumnos y de todos los profesores a Google. Y cuando digo los datos, estoy hablando de cuando estamos en una clase online, todas las pausas, las sonrisas, los cuchicheos de un alumno al otro por debajo del micrófono, todo, absolutamente todo, está yendo a una multinacional americana, ¿no? Y a mí me parece súper grave, o sea, eso lo tenemos que cortar ya. Claro, ¿cuál es el problema? Bueno, yo, en la pandemia, yo intenté utilizar algunas aplicaciones que son… Yo, como Manuela, tengo el teléfono totalmente capado, ¿no? Mi marido se mete conmigo porque dice, no puede ser, no te funciona nada. Pues es verdad, no me funciona nada. Funciona lo justo, lo que tiene que funcionar. Bueno, en la pandemia yo intenté utilizar aplicaciones que no eran de Google, que son mucho más éticas. Y claro, es verdad que nos estuvimos de un día para otro, nos metimos en internet a dar clase. Pero claro, los alumnos decían, oye, es que ¿por qué no usamos Google? Es que es mucho más guay. Claro, yo al final no tenía ni ganas ni fuerza para enfrentarme a todos mis alumnos y a mi propia universidad, al final me metía en Google, ¿no? Pero yo creo que eso, con un poco de tiempo, con tiempo no, de voluntad política, convenciendo a la sociedad del daño que haces de esa forma y que hay otras alternativas que igual no son tan guays, pero que son fantásticas y se pueden usar. Cada vez hay más tecnología ética. Y yo creo que va por ahí la cosa y convencer a la sociedad. O sea, yo creo que va llegando el momento, cada vez más gente es consciente y se puede hacer y existen. Entonces, vosotros conocéis un montón, vamos, mejor que yo, conocéis tecnología ética. Sí, bueno, yo ya sabes, miren que en el ámbito del software libre soy no solo usuaria, sino fiel defensora y creo que no es que tengamos que escapar de la tecnología. Bueno, de alguna sí, no nos vamos a engañar. Yo reitero, no tengo asistente virtual en casa e intentaré no meter ningún cacharro que me escuche hasta que pueda, pero hay algunas tecnologías de las que no podemos escapar o por lo menos a mí me encantaría escapar y en el trabajo ya, por ejemplo, me obligan. Pero sí que es cierto que en lo que sí que podemos trabajar es en la palabra mágica que es ciudadanía crítica con la tecnología y que se hagan preguntas. Porque a mí lo que me preocupa es que efectivamente los nativos digitales no existen. Hay un librazo de Huicho que habla de ello pero el problema es que cuando tú naces rodeada de esas cosas dejas de hacerte preguntas. Entonces yo al alumnado muchas veces le pregunto si saben por qué Google les devuelve los resultados que les devuelve cuando buscan a algo. O sea, fíjate una pregunta básica y el problema no es que no lo sepan, el problema es que nunca se lo han preguntado. Y digo, joven, pues es que es vuestra puerta de acceso a la información y no os habéis en ningún momento preguntado qué sucede por ahí detrás. Entonces a mí, o sea, el suscitar esas preguntas me parece clave porque escapar de la tecnología, pues bueno, ahora estoy escuchando muchas tendencias que si los Silicon Valley no llevan a sus hijos y hijas o no utilizan tecnología hasta no sé qué edad. Bueno, también hubo un momento en el que recomendaban que bebieran agua cruda, quiero decir, pero o sea, no vivimos en ese ámbito. Entonces, escapar de la tecnología complicado de alguno, pero, joe, que se hagan preguntas y que reflexionen sobre, ya te digo, pues eso, libre albedrío o decisiones que toman la tecnología por ellos y ellas, pues me parece importante. Bueno, este es uno de mis temazos porque además lo investigué un montón y me he reunido con administración pública para intentar convencerles de lo contrario y al final todo se reduce a algo tan patético como que el hijo de un político no quiere que lo discriminen por el uso, porque no quieren que le hagan fotografías o que lo cuelguen en ciertas tecnológicas y para que no discriminen a mi hijo vengo firmo con algo tan patético como eso. Por otro lado también, o sea, que yo, los políticos, sinceramente, yo todavía no tengo tanta fe de que lo tengan tan claro. Por otro lado… Pero depende de nuestros votos, o sea, está en nuestra mano. Ciudadanía crítica es lo fundamental aquí, porque cuando el ciudadano realmente exige ya es otra historia. Exacto, es que ese es el tema, tenemos que exigirlo. Y también el lobby que hay no es ni normal, con lo cual, bueno, es que se están gastando cientos de millones de euros en educación en Europa para que utilicen estas grandes tecnológicas. Es que ojo al dato. Nunca antes en la historia nos había ofrecido nadie productos y servicios tan guays y gratis. Nos hemos emborrachado con todo esto. Y que además depende, crea dependencia, porque además no puedes saltar de una herramienta a otra. O sea, si utilizas Google ya no puedes llevar los datos de una herramienta a otra, sino que todo tiene que estar dentro del ecosistema Google, con lo cual crea una dependencia brutal. Y por eso, de hecho, los presupuestos dicen que es gratis, pero a los cuatro años pasan facturas. Las facturas son unos facturones que vamos… Porque no solamente se aplican a los estudiantes, sino también a todo el funcionariado. Y ahí es donde ellos hacen dinero. Y están hablando de que la educación es gratuita, porque ellos son, como dice Microsoft, nosotros somos filántropos de la educación. Digo, sí, filántropos sí. Digo, filántropos sí. Digo, lo que pasa es que se están aprovechando de la figura de Bill Gates como filántropos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo hacemos por educación, sí, sí. De hecho, pueden desenchufar por las noches, que es que, claro, este tema me pone rabiosísima. Pueden desenchufar por la noche, vamos a hablar de una manera muy sencilla, el cable que conecta toda la información de los alumnos con sus servidores. Lo pueden desconectar por la noche y el día antes de la auditoría. Ah, no, no, aquí no hay ningún tipo de traspase de datos, y después lo vuelven a enchufar otra vez. Es que estamos jugando en esta liga. Ahora, estamos hablando de una tecnología muy avanzada, donde tenemos una ciudadanía que no sabe leer y no sabe escribir. Entonces, mi pregunta es para vosotras, ¿cómo pensáis que se puede hacer una ciudadanía crítica que no lee, que no quiere aprender y que de alguna manera no sabemos todavía qué es esa lectura profunda y esa, por así decir, enseñanza o, por así decir, aquello que nos llevaría a una profundidad donde nos adueñaríamos de la propia tecnología? Porque todos somos usuarios y aquí lo que intentamos es dueños de la tecnología, pero vemos que los dueños no somos. Hombre, pues es la pregunta del millón, ¿no? O sea, coincido contigo en el diagnóstico, que vivimos una sociedad de surfeadores y pocos buceadores. De hecho, hay un libro maravilloso ya que tiene unos años, de Nicolás Carr, que habla de títulos superficiales, y que habla de su propio proceso en el que, mientras que él hacía su tesis doctoral, era capaz de encerrarse en una sala y estar leyendo, documentándose durante horas, a de repente a un proceso en el que necesita que un montón de lucecitas, pestañas y demás vaya, digamos, separando esa atención, esa economía de la atención en diferentes momentos. No es capaz de concentrarse durante mucho tiempo en lecturas. O sea, yo creo que ese proceso ya ha cambiado. No sé si es reversible, sinceramente. Yo lo que veo entre la gente joven es que ha cambiado sus procesos de lectura. No quiero... Igual, ojo, son diferentes. Yo no digo que no lean. Leen diferente de lo que hacíamos nosotros y nosotras. Yo misma he cambiado también. Ahora consumo información de otra manera. Por ejemplo, fíjate, a mí hace unos años me ibas a decir que iba a ser una fan del podcast y eso la tecnología me ha permitido que ahora mismo me ponga un podcast y esté escuchando de manera profunda y atenta información. O sea, que directamente lo que pasa con la tecnología es que nos ha cambiado y sí que hay una tecnología, una parte de la tecnología que sí que ha sido perversa. Perversa en cuanto a que efectivamente han hackeado nuestro cerebro para esa economía de la atención. O sea, se habla de experimentos del tipo que cuando tú estés viendo un vídeo en YouTube y te salte otro en Netflix, esto es un experimento que se iba haciendo muchos años que se llama el cuenco vacío, que dice que si te echas sopa y no ves nunca que se vacía, ¿consumes más que si tú ves que se vacía el cuenco? Pues efectivamente. Entonces, todo eso también lo han utilizado para superficializar nuestra atención, incluso los temas. O sea, ahora de repente la gente es experta experta de un día para otro en, yo qué sé, expertas en pandemias, expertas en gregras, expertas en un montón de cosas, pero eso, tenemos un océano de información de un centímetro de profundidad. Yo no sé si vamos a conseguir revertir eso porque la tecnología nos ha empujado esos ritmos. Se habla de que empieza a haber movimientos de desconexión, pero reitero, vuelvo a lo mismo, esos movimientos de desconexión, es decir, yo durante X tiempo me desconecto y me centro y no quiero tecnología alrededor, parte de una situación de privilegio. Tú si tienes que trabajar y en tu trabajo tienes que utilizar la tecnología, pues no puedes obviarla. O si tienes que aprender y en tu centro escolar han decidido que la tecnología encima va a ser Google, pues tienes que utilizarla. O sea, no sé si nos vamos a poder escapar de esa nueva tendencia de superficialidad. Yo quiero creer, yo, a ver, por una parte soy pesimista, me dicen que soy pesimista, yo creo que porque veo todos estos problemas que hay que son muy gordos, y estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho. Pero soy optimista en un sentido. Yo estoy viendo cada vez más concienciación ciudadana y yo creo que probablemente sea cuestión de llegar a un momento de masa crítica. cada vez más gente, cuando yo digo que llevo capado el móvil y tú también, el problema que hay a día de hoy es que te obliga a perder muchas, muchas, muchas horas de tu propio tiempo en configurar el móvil de manera que sea buena para ti. Y creo que has puesto un ejemplo muy bueno. Los vídeos de YouTube. Tú entras en YouTube para ver un vídeo de dos minutos y medio y según lo estás acabando te empiezan a poner otro y te empiezan a poner otro y al final has estado media hora ahí. Eso es la economía de la atención. Lo que quieren es que te quedes ahí porque tú eres el producto que van a vender a un tercero que va a venir a darte publicidad. Claro, para eso tienes que saber, tienes que primero ser consciente del problema y segundo saber configurarlo. Y por ejemplo eso hay un botoncito que le dices no me pongas un vídeo detrás de otro ya pondré yo cuando quiera. Y tonterías como esa hay así. Pero tienes primero que saberlas después estar dispuesto a perder el tiempo o quizás yo soy un poco optimista aquí, quizás no tanto como tú pienso que a nivel legal llegará un momento en que dirán oye ya se ha acabado que los europeos tengamos que estar todo el día configurando para que sea beneficioso para nosotros. Vamos a obligar a todos estos quinquis navajeros a que pongan el botón que tienen que poner para que si quiero que me pongas vídeos uno tras otro ya le daré yo al botón y si no no me los pongas. O sea, es que son muchas trampas que están haciendo que son absolutamente contrarias a lo que se ha hecho toda la vida en investigación en ciencias sociales y creo que totalmente contrarias a lo que han hecho tradicionalmente las empresas porque las empresas tradicionales si querías publicidad te apuntabas en una tienda que era del barrio que tú conocías y te mandaban el catálogo una vez al año pero no te robaban tu vida para avasallarte todo el día ¿no? Entonces, se han cambiado las normas y yo confío por una parte que los ciudadanos nos hartemos de perder el tiempo y empecemos a obligar a los políticos a que les obliguen a ellos a hacerlo bien y segundo pues que lo hagan ya de una vez y que les pongan multas pero que duelan yo creo que han empezado a poner ya esas multas ¿no? Cuéntanos igual un poco eso porque Sí, bueno lo que dije antes de no sé si Europa está realmente preparada para aplicar su propia legislación lo digo porque vaya sí que está preparada obviamente quiero decir sí que la puede aplicar pero si empieza a decir que yo estoy de acuerdo ojo y todos los que estamos aquí estamos de acuerdo la transferencia de datos de ciudadanos europeos a Estados Unidos o sea a servidores que están en Estados Unidos están metiendo unos multones bueno directamente la autoridad de protección de datos de Austria de Francia y no sé un tercer país más ha declarado Google Analytics ilegal precisamente por eso pero ¿qué es lo que pasa? bueno en Europa tenemos a Matomo Matomo.org es una herramienta de análisis ético que no directamente cumple el reglamento general de protección de datos pero si Facebook como dice amenaza con irse que bueno se puede ir ¿qué otra plataforma tenemos en Europa? igual igual no tenemos Facebook pero sustitutos de Google hay montones sí, sí no, no pero que se vaya Facebook pero entiéndeme no, no, no yo te entiendo pero entiéndeme ¿por qué Europa? dentro de casa es difícil echarlos ¿no? porque hemos usado Google Analytics hemos conocido primero Google Analytics por ejemplo luego hemos probado Matomo y siempre nos queda la cosa ¿verdad? de que bueno pues nos manejamos nos da más información nos es más útil ¿verdad? hasta cuando una persona se levanta de la mesa claro es que no, pero lo que quiero decir yo es que ¿por qué Europa no ha invertido sus propios fondos para poder si quiere fomentar la innovación tecnológica en Europa y la inteligencia artificial confiable ¿por qué no ha destinado fondos para precisamente la innovación tecnológica de poder construir este tipo de plataformas y emprendedores tecnológicos plataformas éticas plataformas porque China está invirtiendo en plataformas está unir en plataformas ¿y nosotros en qué estamos invirtiendo? no, no pues igual va a ser el siguiente paso en Europa o debería de serlo porque si no tampoco no aplica la legislación se van y se queden ciudadanos europeos así entonces claro estamos preparados para aplicar nuestra legislación a la que voy hablabais de cómo nos transforma la tecnología cómo leemos ahora que leemos diferente consumimos diferente pero también nos relacionamos diferente me imagino que vuestros alumnos y alumnas la mayoría usan Tinder buscan pareja en Tinder hablamos de la propiedad ¿a quién pertenecen esas tecnológicas? ¿y qué objetivos tienen? y la economía y la atención entiendo que Tinder pues con los propietarios que tiene su objetivo no es que estos jóvenes y jóvenes busquen pareja porque si buscan pareja se van de la aplicación ¿verdad? el objetivo será retenerlos ahí cuanto más tiempo posible comparando producto bueno creo que Tinder buscar pareja buscar pareja hay pocas personas ahí están para otras cosas bueno pues mira de los pocos ejemplos pero en principio la idea será que no te vayas de la aplicación que sigas comparando producto intentando buscar algo mejor ¿verdad? ¿cómo está afectando la tecnología a las redes a la salud mental de los jóvenes? bueno yo yo precisamente salud mental no tengo tampoco mucha información porque no o sea me dedico más a lo que es investigación bueno ya habéis visto sobre toma de decisiones más que salud mental no pero nosotros por ejemplo en este tema de relaciones lo que sí hemos visto es que con un algoritmo ficticio que no existe nosotros podemos manipular que cuando presentamos por los candidatos era una simulación de Tinder como si les decíamos imagínate que estás en Tinder estás viendo candidatos y tú al final tendrás que decidir a quién le pides una cita entonces nosotros podemos manipular a quién se la van a pedir y eso lo puede hacer también Tinder y no sé a mí me parece terrorífico y cuando no se fían aquel que no se fía mucho del recomendado que le poníamos pues no importa hay otros métodos más sutiles de hacerlo y si nosotros lo hemos hecho a ver en un experimentito con que duraba media hora que eran voluntarios que tal que cual que no harán estas plataformas cuando tienen ahí a las personas metidas todo el día de hecho el problema pues decías ¿no? la salud mental la gente joven Instagram por ejemplo tiene un impacto sobre todo sobre las chicas ¿no? o sea estamos generando una vida paralela ideal idónea perfecta o sea obviamente proyectamos en Instagram lo positivo y una imagen sobre todo para las mujeres ¿no? que hace que las jóvenes la información que consumen hace que tengan una presión social de lo que tienen que ser la imagen que tienen que mantener y esas vidas perfectas que ven y que ellas no tienen que tiene un impacto brutal Instagram esto lo sabía desde hace un montón de tiempo tiene estudios sobre esto y hace recientemente no sé un par de meses o hace tres se descubrió que eran conscientes de esto y no estaban haciendo absolutamente nada no estaban no habían hecho ningún tipo de medida sobre esto con lo cual estamos viendo y ya no os quiero hablar de otras plataformas tipo TikTok que yo o sea yo las abro ahora que como universidad nos hemos tenido que sumar a esta gran plataforma ligada con lo de la superficialidad y veo los contenidos que se generan de manera mayoritaria que luego hay excepciones hay gente generando contenido súper interesante haciendo divulgación científica en TikTok o haciendo otro yo que sé chicas makers hay otros ejemplos pero mayoritariamente lo que es un elemento de presión social sobre todo enfocada a las chicas y a las niñas que yo me escandalizo ¿nos pueden obligar a utilizar la tecnología para comunicarnos con la administración pública? lo que hay que dar es la opción de que se pueda utilizar la administración analógica ahora mismo estoy participando con una administración pública en el diseño de una tecnología somos un comité ético en el cual estamos diseñando la tecnología desde el diseño y además hemos aprendido mucho todos y hablando con la administración precisamente esta es una de las grandes preguntas porque las tecnologías físicas entendidas como las tecnologías todas las que conocemos va a una dirección y en una velocidad totalmente distinta a lo que es la sociedad y aparte esta distancia y velocidad cada vez va siendo mayor significa que nosotros como sociedad hablo desde la ciudadanía hasta el poder legislativo el judicial pero también la educación la cultura etcétera todo tardamos una medida entre 8 y 10 años adaptarnos a una tecnología disruptiva como es esta tecnología que ya ha venido y en menos tiempo entre 5 y 6 años esta tecnología muta con lo cual el poder de adaptación es más lento que la mutación de las tecnologías disruptivas eso es uno de los grandes problemas ¿por qué digo esto? porque el hecho de que no se utilicen tecnólogos en la administración y en las tecnologías sociales igual de innovadores que en las tecnologías físicas hace que nuestro poder de adaptación sea nuestra capacidad de adaptación sea de 8 a 10 años en vez de ser menor pero ya llegado en este punto lo que hay que hacer es por ejemplo esta administración lo que nos dijo es que le daba la opción siempre al ciudadano de poder asistir de manera analógica y decir quiero resolver toda mi información en una ventanilla y no quiero hacer nada terminológicamente con lo cual la opción hay que darla otra cosa es que no la quieran dar pero la opción hay que darla vamos a cerrar y yo también quiero cerrar de una forma optimista porque aunque nos lo hayan puesto bastante bastante chungo creo que mujeres como Lorena como Manuela y Elena estén trabajando investigando siendo críticas divulgando su conocimiento es un buen punto de partida para trabajar y mejorar esta sociedad y el futuro de nuestra sociedad así que muchas gracias por el trabajo que hacéis a las personas gracias 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 gracias